Buenas tardes, docentes y estudiantes. Voy a hablar sobre mi marca personal. Empecemos. Paso 1. ¿Quién eres? Contestando. Soy un estudiante de Ingeniería Civil. Mi nombre completo es Francesco Williams Sotero Sotero. A mí me emociona la Ingeniería Civil. Es mi sueño desde pequeño. Mis cualidades son las siguientes. Honestidad, responsabilidad, capacidad de escuchar, respeto. Mis fortalezas son las siguientes. Efectividad, paciencia, confianza, pulmidad. Como Ingeniero Civil voy a diseñar y construir obras. Paso 2. Audiencia. A la audiencia me voy a dirigir formalmente a las personas. Como Ingeniero Civil me voy a dirigir muy bien a las personas para ofrecerme al trabajo que me van a dar o a la que voy a recibir. Paso 3. Identidad gráfica. En mi gráfico vemos que he considerado a mis peluches. Con un húmulo para mi logotipo. Con un fondo blanco que representa pureza con mi nombre. Muchas gracias.